¿Qué es el ejercicio sacerdotal? Por ejemplo, criaba ganado, ganado bravo para las corridas de toros, tenía una alfarería y producía trastos y jarros y cosas de estas domésticas. También cultivaba el gusano de seda y tenía un taller de hilados y tejidos en donde además de la lana, que también conseguía con el ganado que cultivaba, pues con los gusanos hilaban o producían seda. Tenía otros lugares donde practicaba la apicultura, abejas para producir miel. Tenía una curtiduría. Es muy posible que esa curtiduría haya sido la generadora de la industria guanajuatense de los zapatos. Es muy posible. Hay historiadores que lo comentan. También explotaba una mina de hierro y tenía una fundición de herramientas atrás del curato. En esa fundición, él hizo el primer cañón y único cañón de que se valió para iniciar la guerra de independencia. Que a la mera hora, pues no estaba muy bien balanceado el cañón y les falló. Pero la historia da cuenta de esos trabajos que hacía el curado Miguel.